El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central Terminó construcción de la presa en Hidroituango Solo falta cuarto de máquinas General que fue retirado dice que él denunció corrupción en el ejército Protesta de militares en retiro Piden reajuste salarial Testigo asegura que se pagaron sobornos a INVIMA para licencias de medicamentos Corte Constitucional advierte que fumigación si se aprueba con glifosato debe ser último recurso Gobierno y FARC dicen que darán prelación a sustitución voluntaria de cultivos ilícitos Muere cóndor que nació en cautiverio Se revela carta desconocida de Bolívar Colombia se une a la conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna En minutos nos conectamos desde el planetario distrital de Bogotá con la programación para esta fecha Así que no me fallen, tenemos una cita Buenas noches, nuestros secretos de hoy 1. ¿Saben quién va a presidir la comisión de mayor renombre en el Congreso de la República? 2. Preparan un fondo con cerca de 200 mil millones de pesos para empresas emprendedoras en Colombia 3. El presidente Iván Duque alista maletas para uno de los viajes más importantes de su gobierno Primera ñapa La Contraloría General pone la lupa sobre millonarias obras clave de Santa Marta Segunda ñapa Otra mujer se lanza a la búsqueda de la Alcaldía de Bogotá Y mi ñapa de los mejores memes como todos los viernes 1, 2, 3, las ñapas y mi ñapa risueña al cierre Y en deportes, gran contrarreloj de Rigoberto Urán en el Tour Tres colombianos se mantienen entre los 10 primeros Jorge Luis Pinto dejaría a millonarios para dirigir selección de Panamá Con Claudia Palacios y Luisa Tobo Muy buenas noches El proyecto hidroeléctrico Hidroituango logró hoy la terminación de la presa Que alcanza una altura de 435 metros Este avance se suma al vertedero de aguas que ya está funcionando Se espera que el megaproyecto que generará más de 2.400 megavatios de energía Comience a operar en 2021 Al alcanzar la cota máxima de 435 metros sobre el nivel del mar La presa que es el muro de roca maciza que contiene las aguas del Cauca en el embalse de Hidroituango Disminuirá el riesgo para las comunidades aguas abajo del proyecto Y normalizará la movilidad en el municipio Ya la alerta roja puede llevarse a alerta naranja Es la propuesta que nosotros llevamos a la mesa De tal manera que aquellos hogares que hoy todavía en Puerto Valdivia No han podido retornar a sus viviendas Próximamente lo estén haciendo Que la comunidad de Hidroituango ya de forma programada Y con caravanas articuladas Pueden pasar ya a la vía de diseño que es acá por encima de la cresta de la presa Y que eso por supuesto ayuda a mitigar ese impacto social que ha generado la emergencia La construcción de la presa inició en 2014 Y tras la contingencia en mayo de 2018 Cientos de obreros tuvieron que realizar un llenado prioritario para evitar la avalancha Hoy según EPM es monitoreada y está segura y estable En este momento toda la que es la fase del lleno prioritario O sea toda esa emergencia que tuvimos que Contingencia que tuvimos que superar Por esa parte se están filtrando 8 litros por segundo Que es una cantidad mínima Es una cantidad que ofrece total seguridad Al culminar la presa el siguiente paso es la recuperación de la casa de máquinas Y se estima que en el año 2021 El proyecto comenzaría a generar los 2.400 megavatios de energía Que equivale el 17% en el país De otra parte el general César Parra Uno de los cuatro altos oficiales llamados a calificar servicios Aseguró que denunciar hechos de corrupción En los que estarían implicados otros generales Habría precipitado su salida del ejército El general César Parra con más de 30 años en el ejército Aseguró que respeta pero no comparte la decisión del gobierno De anunciar su salida del servicio activo En las mismas condiciones de otros generales Que si son investigados por la justicia Soy un oficial íntegro En todo el tiempo en la vía militar he sido destacado Vengo los últimos 8 años de hacer parte De áreas operacionales que he tenido el mando No tengo investigaciones penales, administrativas, disciplinarias Considera que haber denunciado a otro general Ante la Fiscalía y la Contraloría Contribuyó a la decisión del gobierno de apartarlo Yo hago una denuncia de una persona específica por corrupción Porque el ejército es mucho El ejército es un ejército con una moral grande Con un gran cariño a nuestros hombres en las regiones Es específicamente una persona No representa la institución Pero se sale de la línea Cuando usted va a hacer actividades que no son ¿Qué tipo de actividades estaba haciendo esa persona? No, yo aquí le digo que son actividades de corrupción Como le digo, yo espero ampliar el tema más adelante Pero hablo específicamente de eso De una persona que genera un ámbito negativo Y eso realmente a mí me impacta, me ha afectado Según el general Parra, una vez se cumplan los trámites administrativos de su retiro Publicará la denuncia que ya radicó en los entes de control En contra de otro general Durante gran parte del día Colapsó el tráfico en Bogotá Por cuenta de una protesta de reservistas de la Fuerza Pública Quienes demandan una nivelación salarial Y mejoras en el servicio de salud Cerca de 3.000 hombres de la Reserva de las Fuerzas Militares y de Policía Se tomaron este viernes la calle 26 Los manifestantes exigieron la nivelación salarial prometida Hoy un soldado profesional se está ganando 1.200.000 Cuando en realidad nos deberíamos estar ganando 2.500.000 A nosotros nos debe un retroactivo del 20% Te han pasado dos años y no se le han pagado nada al soldado Y cuestionaron el desmonte de beneficios por parte del Consejo de Estado Nos discriminó, nos masacró Bajándonos nuestra pensión E incluso ya quieren quitarnos la prima del subsidio de familia Además, advirtieron problemas en el servicio de salud No tenemos especialistas a nivel nacional No tenemos medicamentos a nivel nacional No hay citas para atender a nuestra gente a nivel nacional La marcha bloqueó totalmente la calle 26 Hacia el centro de la ciudad y el sistema Transmilenio CMI conoció que una de las personas detenidas Por el pago de sobornos a funcionarios del INVIMA Entregó a la Fiscalía una lista de 500 productos Entre ellos medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza Que según dice, obtuvieron registros sanitarios de manera irregular Lizeth Peñaranda, quien era el enlace entre varios exfuncionarios del INVIMA Y una serie de empresarios aseguró que se pagaron sobornos Para conseguir más de 500 licencias para medicamentos Suplementos dietarios, cosméticos, entre otros productos Peñaranda le entregó a la Fiscalía la lista de los registros sanitarios Que asegura se consiguieron de forma fraudulenta adicionalmente La abogada de la tramitadora detenida asegura que la información también fue ofrecida al INVIMA Tuve conocimiento directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar En razón al rol y actividad desplegada como tramitadora O enlace estratégico entre los laboratorios y funcionarios del INVIMA Hablo de 500 o algo más de registros sanitarios que están dentro de las diferentes categorías Cosméticos, medicamentos, fitoterapéuticos Esos son registros sanitarios que obedecen a prácticas fraudulentas CMEI le remitió parte del listado de productos cuestionados al INVIMA En los que se incluyen medicamentos para tratamientos de úlcera de artritis Entre muchas otras patologías El director de la entidad aseguró que ya se emitieron las alertas correspondientes Para tomar medidas, sin embargo admite que no hay certeza Acerca de si estos productos siguen en el mercado No tenemos conocimientos exactos de que esos productos estén circulando De que estén en el comercio Por eso reitero, en caso de ser así Nosotros necesitamos una denuncia concreta La fiscalía analiza las declaraciones de Peñaranda Quien le pidió al ente acusador que se tramite un principio de oportunidad El Ministerio de Salud tiene lista una resolución Para ampliar a 1087 el número de medicinas y tecnologías Que tendrán valores máximos para el recobro Que realizan tanto las EPS como las IPS La resolución que tiene lista el Ministerio de Salud Amplía a 1087 el listado de medicinas y tecnologías Con valores máximos para el recobro Ante la Administradora de Recursos ADRES Por parte de las EPS e IPS En el listado figuran toda clase de medicamentos, tratamientos y tecnologías Cuyos precios van desde 16 centavos hasta 15 millones de pesos por miligramo Para el interferón gamma Que se utiliza para reducir la frecuencia o gravedad de infecciones Y para reducir el empeoramiento de pacientes con osteoporosis El valor máximo queda fijado en 15 millones 165 mil pesos Al isoproterenol que se formula para tratar el asma, la bronquitis y efisemas El precio de recobro fue fijado en 2 millones 13 mil pesos También figuran medicamentos de 14 o 20 centavos por miligramo El Ministerio de Salud publicó el listado Y el borrador de la resolución en su página web para recibir comentarios Y ponerle fin a la dispersión de precios máximos que cobran las EPS e IPS Y hoy se conocieron varias precisiones sobre la decisión de la Corte Constitucional Relacionada con el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos Fuentes del alto tribunal indicaron que la aspersión es el último recurso Que se utilizará cumpliendo lo escrito en los acuerdos de paz Fuentes de la Corte Constitucional le dijeron a CMI Que con el fallo la decisión de volver a las aspersiones aéreas Quedó sometida al punto 4 del acuerdo Dicho punto incluye la implementación de una estrategia Para dar solución al problema de las drogas ilícitas Que implica la participación de las comunidades La estrategia debe privilegiar la sustitución de cultivos ilícitos Mediante erradicación manual Y si no funciona, el último recurso podría ser la aspersión con glifosato Para el gobierno ese punto los habilita para reiniciar la fumigación aérea Ese punto adicional es hacer notar que aún en el acuerdo de paz También se abría la posibilidad de asperjar Lógico con unas regulaciones Señaló la ministra que el gobierno ya está trabajando con las comunidades Lo que se quiere es que los cultivos ilícitos se conviertan en lícitos Se ayuda así a la población cultivadora Y además se mejora toda la crisis de riesgo nacional que implica el narcotráfico Expertos aseguran que si el gobierno no cumple enfrentará nuevas demandas Si llega a haber un descontento de la comunidad De las ONGs ambientalistas ¿Dónde va a terminar esto nuevamente? En la Corte Constitucional Porque ahí van a volver a ser un incidente de desacato a esta sentencia El gobierno presentará en los próximos días un protocolo para la utilización del glifosato En las presiones aéreas Y será el Consejo Nacional de Estupefacientes el que tenga la última palabra La decisión de la Corte Constitucional Sobre la prevalencia de los acuerdos de paz Para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos Antes que las fumigaciones aéreas Fue bien recibida Tanto por el gobierno como por el partido Farc Para los expertos en el conflicto colombiano La Corte Constitucional introdujo una novedad En su fallo de ayer sobre el uso del glifosato La política pública de erradicación de cultivos Que adopta el gobierno de Iván Duque Deberá tomarse dentro del marco Que se deriva del punto 4 Del acuerdo de paz con las Farc Lo único que establece el acuerdo de paz Es que debe hacerse esa oferta Antes de llegar con la erradicación Pero si esa erradicación es rechazada O los acuerdos de sustitución no se cumplen El gobierno puede fumigar El consejero presidencial Emilio Archila Anunció esta noche desde Nueva York Que el gobierno acata esa decisión Y mantiene su política de sustitución Junto con la posibilidad de fumigación De cultivos ilícitos Presidente Duque ha sido muy claro En que a las 130 mil familias Que están dentro del programa del PENIS Les vamos a cumplir Todas las familias que están dentro De la voluntad de salir de la coca Pueden contar con el apoyo del gobierno El representante de las FARC en el plan De sustitución de cultivo Julio César Orjuela Celebró el fallo de la corte Y el anuncio del consejero Archila Completamente de acuerdo con el doctor Archila Entonces tenemos que ponernos de acuerdo Con todas las organizaciones sociales Tenemos que convocar a la Junta de Direccionamiento Estratégico del PENIS Y que de allí se marquen los derroteros De cómo va a ser la implementación real El procurador general Fernando Carrillo Le anticipó esta noche a CMI Que la próxima semana va a opinar Sobre el fallo de la corte Diciendo que insistirá en los protocolos preventivos Para garantizar el principio de precaución Y hará recomendaciones sobre costos Presupuesto, transparencia Y garantías a comunidades vulnerables En el caso de la reanudación de las fumigaciones Y por su parte La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Aseguró que Aunque hay cierta resistencia Entre las comunidades Para la eventual fumigación con glifosato Se buscará agilizar la consulta previa En los territorios Para implementar el uso de ese químico En diálogo con CMI La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Aseguró que el gobierno Siempre ha estado abierto al diálogo Con las comunidades Por lo que esta vez no será la excepción Dijo que buscará agilizar La consulta previa con las comunidades Para la eventual implementación De la fumigación con glifosato Sí, indiscutiblemente hay prevención Y el gobierno va a utilizar Toda la prudencia Y todo el menor riesgo posible A efecto de que sea contundente La acción Y que no se ponga en riesgo A las poblaciones El tema de la consulta previa Camina O sea, esta opera Con las comunidades étnicas Se consultan los proyectos Las decisiones Y obviamente hay un proyecto de ley Que se viene construyendo Pero que también tendrá que ser Consultado con las propias comunidades Desde el municipio de Cajicá En Cundinamarca La ministra del Interior Ha pedido solidaridad ciudadana A todos los colombianos Para entender que el gobierno Necesita todas las herramientas Para disminuir los cultivos ilícitos En el país Y un experto En erradicación De cultivos ilícitos Explicó a CMI Cuál es el plan Que debe cumplir El gobierno nacional Si quiere reanudar Las aspersiones aéreas El coronel Miguel Tunjano Experto en el manejo De cultivos Explicó cuál es el plan Que debe llevar a cabo El gobierno nacional Para que la posibilidad De asperjar sea una realidad En el plan de seguridad Dice él Debe estar la Procuraduría Nacional Unas autoridades Que tienen la capacidad De hacer seguimiento De emitir alertas De riesgos Por la aspersión En cuanto a salud Y ambiente Pero además es claro Al decir que Quien debe hacer esos estudios Debe estar separado Del gobierno Para garantizar transparencia Que lo debe hacer Una entidad externa A quien aplica El programa de erradicación Que no está establecida Y especifica Cuáles son las zonas Que siguen estando protegidas No se podrá asperjar En parques naturales No se podrá asperjar Sin previa consulta En las comunidades étnicas Que incluye indígenas Afros y minorías La sustitución dice Sí debe prevalecer Siempre y cuando Cumpla con las metas Para bajar El número de hectáreas El Consejo de Estado Ratificó la sanción Impuesta Al ex ministro De Agricultura Andrés Felipe Arias Quien fue inhabilitado Por la Procuraduría General Para ejercer cargos públicos Por un término De 16 años Por las irregularidades En el programa Agroingreso Seguro Según el Ministerio Público Los gastos administrativos Y de operación Del programa Se excedieron En el porcentaje Permitido por la ley En el 2008 Además se omitió La realización De estudios previos Para la firma De convenios Y el ex jefe Paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo Alias Macaco Será liberado De la cárcel federal De Miami En Estados Unidos Tras cumplir Una tercera parte De la condena A 33 años Por narcotráfico Por el momento Se desconoce Si Macaco Será deportado A Colombia Donde no tiene Ninguna orden De captura vigente También se habla De una posible Solicitud de asilo Con las autoridades Estadounidenses Con quienes Alias Macaco Cooperó Para obtener La reducción De su condena El cardenal Rubén Salazar Arzobispo Primado de Colombia Convocó A los colombianos A salir el 26 de julio A las plazas públicas En defensa de la vida Y a repudiar El asesinato De líderes sociales Están matando Las voces De centenares De colombianos Para callarlas Y seguimos Indiferentes Por esta razón Las organizaciones civiles Y los partidos políticos Que defienden El acuerdo de paz Con la guerrilla De las FARC Y que buscan La protección De los derechos humanos Y de los líderes sociales Convocan a una marcha El próximo 26 de julio Es decir El próximo viernes En todo el país La iglesia católica Se sumó a esta convocatoria La violencia La violencia Que se está ensañando Últimamente De una manera especial En los líderes sociales En todas aquellas personas Que de alguna manera Están luchando En sus territorios En sus regiones En sus sitios Para que Colombia Sea lo que soñoran Nuestros libertadores El Cardenal Rubén Salazar Manifiesta Que toda vida es sagrada Por eso la marcha Que va a tener lugar El 26 de julio Es un llamado A la conciencia De toda la nación A unir fuerzas El gobierno El Estado Los partidos políticos Las personas naturales Todas las confesiones religiosas Todos Que todos los colombianos Nos unamos En un solo grito De que la vida es sagrada Despertemos La justicia especial Para la paz Escuchó en versión libre Al coronel retirado Del ejército Álvaro Tamayo Procesado por falsos positivos Durante la audiencia Madre de los jóvenes De Soacha Asesinados por Miembros del ejército Protestaron frente A la sede De la justicia especial Para la paz Para exigir verdad Y el descubrimiento De una placa En el Senado De la República En homenaje Al expresidente Álvaro Uribe Por parte del presidente Del Congreso Ernesto Macías Desató una dura Controversia En el legislativo Esta placa En homenaje Al senador Álvaro Uribe Vélez Fue descubierta Hoy en el Senado De la República Por el presidente Del Congreso Ernesto Macías Y por el vicepresidente Del Senado Eduardo Pulgar Colombiano ejemplar Quien regresó al Senado A continuar trabajando Por el país Después de haber ejercido Como presidente De la República Durante dos periodos Sin embargo La segunda vicepresidente Del Senado Manifestó que esto Es ilegal Eso es una lagartada Demasías Un abuso de poder Está violando la ley Porque usted no puede Poner placas Ni hacerle homenajes Con nombres A personas Que aún están vivas El senador Uribe No solo está vivo Sino que tendría Que estar desfilando Hacia la Corte Suprema De Justicia Donde está tarde En ir a rendir Su indagatoria Y en cumplirle la justicia En redes sociales La controversia se agitó Algunos consideran Que el expresidente Tiene más que merecida La placa Y otros lo cuestionan Porque dicen Que no ha hecho mérito Para que haya sido Instalada en el Congreso De la República Murió El primer cóndor Nacido en cautiverio En el aviario De Barú La Universidad Nacional Advirtió que en Colombia Hay máximo 30 ejemplares De esta especie Que está a punto De extinguirse Tairona El primer cóndor Nacido en cautiverio En el aviario De Barú Cerca a Cartagena Murió por una afectación A su pulmón izquierdo Según Los hallazgos De necropsia Se dio por un edema Pulmonar Lo que impedía Su función respiratoria Correctamente Lo que ocasionó Su muerte Lo sucedido Con este ave Generó especial Preocupación Teniendo en cuenta Que según La Universidad Nacional El cóndor Afronta un grave Problema de extinción No hay un censo Preciso Sobre ello Pero Se calcula No pasan De más de 20 30 individuos Los expertos Coincidieron En que el gobierno Debe impulsar Programas de repoblamiento Y de educación En materia de fauna El Reino Unido Confirmó la captura De dos de sus embarcaciones En el estrecho De Hormuz Los petroleros Fueron retenidos Por la Guardia Revolucionaria Iraní Por una presunta Violación Al derecho internacional Llegó a Navarra Con apartamentos De dos alcobas Desde 146 millones De pesos En el megaproyecto Hacienda La Estancia En la calle 170 con Octava Ven Es el momento De invertir Y vivir bien Los riesgos Que enfrentan Los venezolanos Que salen De su país Fueron revelados Por la Agencia De Naciones Unidas Para los Refugiados Tras realizar Más de 7 mil Entrevistas En diferentes países El 14 por ciento De los migrantes Venezolanos En Sudamérica Recurrió a la mendicidad Durante la caminata Hasta llegar A su lugar de destino Otro 2 por ciento Reveló que acudió A la prostitución Para garantizar Un sustento económico El expresidente Del Perú Alejandro Toledo Seguirá detenido En Estados Unidos Durante todo El proceso De extradición Solicitado Por la justicia De su país Del Perú Donde es acusado De recibir sobornos De Odebrecht El juez del caso Denegó El pedido De libertad Bajo fianza De Toledo Argumentando Que existe Un riesgo De feba Dado que el exmandatario Tenía una maleta Con 40 mil dólares Al momento De ser arrestado Y la biblioteca Del Congreso De Estados Unidos Reveló Un documento Histórico Firmado Por el libertador Simón Bolívar La carta data Del 21 de agosto De 1819 Días después De la batalla Del puente De Boyacá La cual Selló La independencia Del entonces Nuevo Reino De Granada La revelación De este documento Se conoció En el marco De la celebración Del Bicentenario De la independencia El pronunciamiento Lo hizo el dirigente En la presentación De la edición especial 200 años café Batalla de Boyacá En homenaje Al Bicentenario De Colombia Las tiendas Y estas ediciones Nos dan la oportunidad Que el consumidor Colombiano Que todavía Le falta tiempo En educarse Se vaya educando Y vaya escogiendo Y vaya conociendo Más del café Y su café El gobernador De Boyacá Destaca el reconocimiento A más de 10 mil Familias cafeteras De la región La manera Como todo Colombia Le puede aportar Al desarrollo De los cafeteros De Boyacá Que son los herederos De la campaña Libertadora Se espera una producción De café Al cierre del año De 14 millones De sacos Borrón Y cuenta nueva En centrales de riesgo Para algunos empresarios Del sector Pidieron los productores Del arroz Debido a la dificultad De algunos agricultores De acceder a créditos El gremio De los arroceros Pidió a las autoridades Que se estudie Alguna medida Que permita volver A la normalidad crediticia A deudores del sector Que alguna vez Fueron reportados En las centrales de riesgo Debía haber algún sistema Para habilitarlos Para que vuelvan a ser Surjetos de crédito Yo diría Que algo así Como un borrón Y cuenta nueva Para poderlos habilitar Porque no es justo Que tengan que O tomar una financiación Mucho más costosa O no poder cultivar Que es lo que él sabe hacer Pequeñas empresas Acuden al crédito Con los familiares Y preocupa El aumento De los créditos informales Una porción Una porción no despreciable Cerca del 25 27 por ciento De ese 16 por ciento Está anclada Y capturada Por los temas Del gota El ministro de agricultura Andrés Valencia Garantizó los recursos Para el desarrollo De programas Para el agrocolombiano En medio del encuentro Con los gremios Del sector agropecuario El gobierno nacional Garantizó los recursos Que se destinarán Para la financiación De los programas Para el desarrollo Del campo colombiano Este año Se tendrá una partida Presupuestal De 2.4 billones De pesos Recursos que irán Aumentando año tras año Se tendrán Recursos de regalías Además de inversiones Del sector privado A través de alianzas Público privadas Estas tres fuentes Digamos Concentrarán Prácticamente el 90 por ciento De los recursos Con los que vamos a financiar Tanto el plan de desarrollo Como los programas Del ministerio de agricultura El pronunciamiento Lo hizo el funcionario Durante el congreso De agroexpo El índice de capitalización De la bolsa Que mide el comportamiento De las 20 principales acciones Cerró al alza El índice de capitalización De la bolsa De valores de Colombia Subió 0,85 por ciento A 1.600 puntos La acción preferencial De Avianca Fue la que más subió Con una valorización De 3,90 por ciento A 1.730 pesos La acción preferencial De Corfi colombiana Fue la que más cayó Con una pérdida De 6,30 por ciento A 22.020 pesos La acción más negociada De la jornada Fue la de Ecopetrol Al movilizar Más de 17.000 millones De pesos El dólar Cerró a la baja Indicadores económicos En CMI La tasa representativa Del mercado Que regirá Hasta el próximo lunes Será de 3.169 pesos Con 51 centavos Los profesionales De cambio Compran la divisa En promedio En 3.050 pesos Y la venden En 3.090 pesos Un euro Cuesta 3.562 pesos Con 50 centavos La libra De café En Nueva York Se cotizó A 1 dólar Con 7 centavos El azúcar Se transó En 11,59 centavos De dólar La libra El barril De petróleo WTI Se cotizó En 55 dólares Con 75 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 62 dólares Con 84 centavos Una acción De copetrol Cuesta 3.010 pesos En minutos 1.0 ¿Saben quién Va a presidir La comisión De mayor renombre En el Congreso De la República? 2.0 Preparan un fondo Con cerca de 200 mil millones De pesos Para empresas Emprendedoras En Colombia 3.0 El presidente Iván Duque Alista maletas Para uno de los viajes Más importantes De su gobierno Primera ñapa La Contraloría General Pone la lupa Sobre millonarias Obras clave De Santa Marta Segunda ñapa Otra mujer Se lanza A la búsqueda De la Alcaldía De Bogotá Y mi ñapa De los mejores memes Como todos los viernes Uno Dos Tres Las ñapas Y mi ñapa Rizueña Después de Pregunta Jané Comillas James es jugador Del Real Madrid Y veremos Qué pasará Está de vacaciones No está con nosotros Y no puedo decir más Comillas Así habló Sinedine Zidane Cuando le preguntaron Por el colombiano Nos vemos después Del 1, 2, 3 Muy buenas noches Segunda parte De la entrevista Con el doctor Jorge Orlando Velo Uno de los grandes Historiadores De nuestro país Entonces Primero El 20 de julio Fue el incidente Con el señor González Llorence Pero el acta De independencia Real Se dictó El 21 Al amanecer De la noche Del 20 Al cabildo Que se formó Toda la noche ¿Quién redactó El acta de independencia? El acta La redactó El vocero Del pueblo Y concejal Don José Acevedo Y Gómez Y ese acta Recoge pues Todo lo que ocurrió Ese día Y la decisión De formar una junta De la cual Dice quién va a ser El presidente El presidente Va a ser El virrey Y el vicepresidente El arcediano Pei Un sacerdote De Bogotá ¿Tienes sacerdote? Sí Pei era sacerdote Y entonces Y la lista De todos los miembros De la junta De la nueva junta Que son Los miembros del consejo Algunas autoridades Españolas Varios españoles Y Gente de las Familias bogotanas Propuesta Por Acevedo y Gómez Entonces Acevedo y Gómez Hace el acta El acta es el acta En el cual Es el acta de creación De la junta Autónoma Más que de independencia De Colombia De Santa Fe De Santa Fe Pero en ese acta Yo creo que Acevedo y Gómez Muy hábilmente Introdujo una cantidad De formulitas Que a mí me suenan Como a micos De micos De micos Por ejemplo Puso Como la mayoría De la gente No estaba pensando En independizarse de España Sino en defender Al rey de España Entonces dijo Que esa junta Se creaba Para defender Los derechos Del rey de España Para sostener Su gobierno Y el mico ¿Cuál fue? El mico Es que cuando Decía Cuando el rey De España Este libre Lo obedeceremos Si viene a gobernar Entre nosotros Que era una cosa Un poco imposible Y entonces Ahí los que estaban Más por la independencia Metieron de alguna manera Su mico Su mico Y metieron La palabra Independencia En el acta En el acta Figura la palabra Independencia Pero nunca diciendo Estamos declarando La independencia Esa es una interpretación Posterior Lo que estaban Era creando Una junta Autónoma De gobierno Pero dependiente Pero pensando Algunos de ellos Esto se va Nos va a convertir En independencia Porque ese rey De España No va a poder Nunca venir A mandar En ese momento Doctor Lero Ya habían declarado Independencia A otras Otras ciudades En Colombia En la que era En la nueva Granada Habían declarado Esta forma De autonomía Habían declarado Gobernar A nombre El rey de España Pero ¿Qué ciudades Sabían? Cartagena Lo había hecho Cartagena También era De Oricarca La liberación No eso sí Obviamente Eran los grandes Porque es que La norma ¿Quiénes eran los que? Los que pasían Parte del cabildo Y eran de las autoridades Notables Los concejales Que son Siempre Los hombres más ricos De la ciudad Los grandes comerciantes En Cartagena Los Pombo Los Rodríguez Torice Castillo Irrada Todos los Grandes notables De Cartagena Participan José del Real José María del Real Varios más Y en cada región ¿Y en Antioquia ¿Qué ha pasado? En Antioquia Vino a pasar después Porque antes de Bogotá Fue también socorro Donde También con Con familias muy elegantes Del socorro Plata Pero entonces queda claro Doctor Melo Que la independencia O los movimientos De autonomía Fueron de Cartagena Del socorro De Cali De Cali De Popayán De Popayán Un poquito después Pero siempre Oligarquía No es porque La gente que podía Hacer estas cosas Y que argumentaba Y que tenía interés En conseguir buenos puestos Y en tener Buena legislación Eran los empresarios Los ganaderos Perdón Los agricultores Los mineros Y sobre todo Los que habían Estudiado Y aquí no estudiaba En la universidad Sino los hijos De los muy ricos De los ricos Ahora Pero usted en el libro Famoso Dice que hubo Solo un criollo Un mulato Que intervino En la independencia ¿Quién fue? Bueno Inmediatamente Después de comercial ¿Quién y de dónde Era el mulato? ¿Qué río Que se unió A los archimillonarios Para firmar actos De independencia? Bueno En Cartagena Después del 22 de mayo Se creó una junta Y esa junta Empezó a tener problemas Con el gobernador Entonces La gente de Cartagena Los elegantes Unidos con Un artesano Mulato Pedro Romero Movilizaron Al pueblo de Cartagena Sobre todo Al pueblo negro De Getsemaní Y pidieron La modificación De la junta Y cambiaron Al presidente De la junta Destituyeron Al funcionario español Y crearon Una junta Diferente Una junta Mucho más De acuerdo Con los criollos Romero sigue Funcionando En Cartagena Y Romero Es muy importante También Ya en Noviembre del 11 Cuando declaran La independencia Absoluta De España Pero entonces Romero es un ejemplo Puede haber más Independencia absoluta Independencia absoluta La primera ciudad Si fue Cartagena Ya en 1811 Porque Bogotá Cuando hizo la constitución De Cundinamarca En 1811 Que fue la constitución Primera que se escribió En el idioma español En el mundo Dijo Que iba a seguir Bajo el dominio Del rey Fernando VII Y que cuando Quedara libre Si venía a gobernar Entre nosotros Y aceptaba Jurar obediencia A esa constitución Que había escrito Jorge Tadero Lozano Entonces podía venir Y lo iban a obedecer Que también era Un evidente Engaño Ahora El primer gobernante Que río yo Fue Pei Fue el arcediano Pei Porque El virrey Amario Borbón Que fue presidente De la junta El 20 de julio El 23 o 24 Lo destituyeron Y el 26 Lo apresaron Y se fue Y quedó El vicepresidente Como presidente ¿Y qué pasó con Pei? ¿Los tumbaron? No Hubo después Una asamblea Electoral Que lo tuvo Que nombró A Jorge Tadero Lozano Al que tumbaron En cierta manera En un golpe Fue a Jorge Tadero Lozano Que lo tumbó Antonio Nariño Que ya había venido Porque lo liberaron En Cartagena Apenas pasó Estas cosas De independencia A finales del año 1810 Nariño es liberado Viene a Bogotá Y finalmente Saca un periódico La Bagatela Y en ese periódico Exalta A las masas Contra Jorge Tadero Lozano Y Jorge Tadero Lozano Tiene que renunciar Con el apoyo Porque los militares Lo obligan a renunciar Definitivamente ¿Quién fue la persona Que más influyó Para la rebelión Del 20 de julio? José Acevedo O Camilo Torres? Yo creo que los dos Son muy importantes Camilo Torres Venía desde 1809 Siendo como el ideólogo De toda esta idea Porque él había escrito Las instrucciones Del cabildo de Bogotá Al delegado De la nueva Granada A la Junta De España Habían elegido Por votación De los cabildos A don Antonio Narváez Y la Torre De Cartagena Y había que escribir Unas instrucciones Entonces Camilo Torres Escribió unas instrucciones Diciéndole que era Lo que él tenía que Luchar allá Y buscar Libre comercio Igualdad entre los españoles Nacidos allá Y los españoles Nacidos en América En beneficio propio Bueno Y en beneficio De todos los españoles Nacidos aquí ¿Y cómo surge la idea De los derechos del hombre? Está en muchas partes Pero eso fue Una declaración De la revolución francesa Y aquí se divulgó Por cuenta de Nariño Nariño en 1794 O sea 16 años antes En una imprenta Que él tenía Que había obtenido Con el apoyo del virrey Publicó La declaración De derechos Del hombre De la convención francesa Pero él estaba preso En España No Él fue preso A España Como consecuencia De eso Él fue condenado Por haber publicado Los derechos del hombre Acá Pero esos derechos del hombre Fueron incorporados En buena parte En la constitución Escrita por Jorge Tadeo Lozano En 1811 Entonces mire Doctor Si alguien Creollo Quiero decir Creollo Intervino Activamente Para provocar El 20 de julio De 1810 Y el enfrentamiento Que hubo entre Cruyos y españoles ¿Quién fue? Yo digo que fue probablemente El que más participó El 20 de julio Fue José Acevedo y Gómez Que fue elegido Como vocero del pueblo Que fue el que redactó El acta Que fue el que seleccionó Mucha de la gente Que fue convertida En miembro de la junta Nombrada por el pueblo Gritando Queremos cabildo abierto Queremos tal cosa Y queremos además Que entreguen las armas Los soldados españoles Que se pongan Bajo el mando De un jefe local Intervino mucho más José Acevedo y Gómez Que Camilo Torres Vaya uno a saber Con el pueblo Con la masa popular Sí Con las ideas básicas Probablemente Camilo Torres Fue mucho más importante Y ahora el gran politólogo De entonces fue Tadeo Lozano El redactor de la constitución De 1811 Pero esas tres figuras Son claves en Bogotá Y después Nariño Cuando llega Se vuelve el más importante En Bogotá Mire doctor Melo La nueva Granada O el nuevo reino De Granada De entonces Se parece mucho A la Colombia de hoy Yo creo que en muchas cosas Se parece en que Era un país de regiones Y entonces No había una unidad Nacional Nacional No hay una nación La nación Se trata de crear 100 años después Igualito Y cada región Tiene su propio orgullo Su vanidad Su poder Quiere su poder Su cultura La otra cosa Que es Muy similar Es que es una revuelta Orientada Por los grupos dirigentes Que siguen manejando El país Por la oligarquía Bueno muchas gracias A ustedes les parece O opinan que La situación De que Se vivía En la nueva Granada Entonces Es muy parecida A la que se ve hoy En la Colombia De hoy Si o no Si o no El resultado De ese sondeo Se saldrá El lunes En esta Por ahora Por ahora Los invitamos A nuestro tradicional Uno, dos, tres Nuestros secretos De hoy El Centro Democrático Se quedará con la presidencia De la Comisión Primera Del Senado A través de una polémica senadora Se trata de nadie menos Que de Paloma Valencia En un año considerado crucial Para el gobierno Duque La senadora Valencia Más uribista Que Uribe Puede significar Un gran apoyo Por su incondicional Apoyo al gobierno O un gran tropiezo Por su fanatismo uribista Que se vuelve desafiante Y le esperan Candentes debates Como el establecimiento De la segunda instancia Para juzgar Al ex ministro Andrés Felipe Arias Sentenciado A 17 años De cárcel Por delitos Que según La Corte Suprema Cometió Como ministro De Agricultura El asunto Es que si La senadora Paloma Asusta Por su verbo caliente Tendrá que enfrentarse A un senador Que asusta más Por su beligerancia Gustavo Petro ¿A ustedes Los atrajo De alguna manera La pelea Entre Mohamed Ali Y George Foreman? ¡Esperen! Dos El gobierno Alista medidas Para impulsar La economía naranja El ministro De comercio José Manuel Restrepo La unidad De gestión De crecimiento Empresarial Del gobierno Del gobierno Nacional Impulsa Bancóldex El Sena Y Colciencias Pondrán en marcha Un fondo Para financiar Nuevas empresas De innovación Y de economía Naranja El gobierno Nacional Pondrá cerca De 45 mil Millones De pesos Otro aporte Similar Lo realizará Un fondo Externo Que podría ser El Softbank Una firma De inversiones Japonesa Que le apuesta A la innovación La meta Es que Dicho Fondo Empresarial Maneje Alrededor De 200 mil Millones De pesos Estos Recursos Llegarán A empresas Jóvenes Con potencial De crecimiento Además La meta A largo Plazo Es incluso Que estas Empresas Lleguen Al mercado De valores Gran Noticia Para los Jóvenes Emprendedores Colombianos A quienes Se les oye Diariamente Pidiendo Ayuda Financiera Tres El presidente Iván Duque Alista Viaje A la China Se trata De una Visita Oficial A la República Popular China Que realizará Entre el Sábado 27 De julio Y el Jueves 1 De agosto El jefe De estado Y varios De sus Ministros Se reunirán Con importantes Líderes De la Política Mundial Como Lo son El presidente Chino Xi Jinping Y el Primer Ministro Li Keqiang La visita Servirá No solo Para fortalecer Las relaciones Diplomáticas Entre las Naciones Sino Para buscar Espacio En semejante Mercado De más De 1.400 Millones De personas Para bienes Y servicios Con sello Colombiano Para entrar A China Ya se enfila Productos Nacionales Claves Como la Carne Bovina Y porcina Y el Aguacate Haas El presidente Duque Le dijo A esta Sección Cuáles Son los Objetivos Primordiales De su Visita A China Primero Impulsar La exportación De alimentos Segundo Firmar Un memorando De entendimiento De comercio Electrónico Tercero Acordar Otro Memorando De entendimiento De aduana Cuarto Impulsar La inversión China En Colombia Mucha Mucha suelte Al presidente Para su Visita A semejante Melcalo Tan Gigante Primera Ñapa En nuestra Querida Santa Marta Hay tremendo Lío Por el Agua Y por Irregularidades En la Contratación De Obras Incluso El Alcalde Rafael Martínez Fue Suspendido Y Capturado Desde hace Un par De meses En su Reemplazo Está Ejerciendo El Secretario De Transparencia De la Presidencia Andrés Rugeles Pues Precisamente El Alcalde Rugeles Le pidió Al Contralor General Felipe Córdoba Que ejerza Una Vigilancia Especial Sobre Varios De Los Más Importantes Y Costosos Proyectos Que Están Desarrollándose En la Capital De Magdalena Entre Ellos El Estadio Sierra Nevada Y La Mega Biblioteca Distrital El Contralor Córdoba Acaba De Responderle Al Al Alcalde Encargado Afirmativamente Especial Para Realizar Un Control Excepcional A Esas Obras En Las Cuales Están Juego Miles De Millones De Pesos Córdoba Le Quitó Los Procesos A Contraloría Distrital De Santa Marta Solo En El Estadio Y La Mega Biblioteca Los Contratos Que Adjudicó El Suspendido Y Detenido Alcalde Martínez Superaron Los 62 Mil Millones De Pesos 62 Mil Millones A Segunda Ñapa Clara López Exalcaldesa De Bogotá Y Exministra De Trabajo Anunció Oficialmente Su Candidatura A La Alcaldía De Bogotá Bogotá La Tiene Clara Ese Es El Eslogan Con El Que Clara López Intentará Llegar Una Vez Más A La Alcaldía De Bogotá Su Candidatura Está Respaldada Por El Partido Político Colombia Renaciente Creado El Pasado Mes De Marzo Sobre Posibles Alianzas Clara López Se Mostró Abierta Al Diálogo Con Los Sectores De Izquierda Clarita Hizo Un Año De Gobierno Como Alcaldesa Entre 2011 Y 2012 Cuando Reemplazó Con Relativo Éxito Al Detenido Y Sentenciado Samuel Moreno Miñapa Los Mejores Memes De La Semana Uno De Sexo Que Sea Seguro Cuidado Con Los Postes Y Los Sustos Hay Pobre Hombre Vi Este Aviso En Un Edificio ¿Qué tal? Cuidado Con Su Cámara Cuando Juegue En Béisbol ¿Qué tal? Este Servidor Que Encontré En Algún Lugar Qué Horror Cuidado Con Engañarse Con Las Personas De Edad ¿Qué tal? Y ¿Qué tal La Bocina Que Se Usa Ahora Para Peatones Lentos Gusta Gusta Hasta Lunes Que Descanse ¿Qué tal? Gracias.